Camaradas, el mando supremo ha descubierto que los alemanes desesperados están volcando todas sus esperanzas en un asalto final contra nuestro frente central. Logrando aquí una victoria, esperan superar su terrible derrota ante los heroicos defensores de Stalingrado y recuperar la ofensiva. No es ninguna sorpresa que nuestro gran líder, el camarada Stalin, haya decretado que esto no debe suceder. Por suerte para nosotros, nuestra fuente bien situada en las filas del alto mando alemán, ha revelado detalles vitales del plan. Sabemos, por ejemplo, que el objetivo de su ofensiva, la Operación Ciudadela, es nuestro engañosamente expuesto saliente a las afueras de Kurs. Digo engañosamente porque desde hace semanas hemos levantado en secreto una capa tras otra de fortificaciones defensivas en las que hemos desplegado la mayor concentración de armas antitanque nunca vista en una única posición. Las necesitaremos, pues hemos sabido que los alemanes están concentrando todos sus blindados disponibles para la ofensiva, incluyendo modelos nuevos y experimentales. Poco a poco hemos aumentado nuestras fuerzas y aún ahora llegan al lugar trenes con refuerzos frescos. Camaradas, nuestro objetivo es romper la retaguardia de las fuerzas blindadas alemanas, haciendo imposible una nueva ofensiva en el futuro. Una vez logrado nuestra victoria definitiva, estará asegurada. ¡Suscríbete al canal!